La Secretaría de Educación Jalisco también se unió a la conmemoración del Día Mundial sin Auto y su titular Francisco Ayón optó por caminar desde su domicilio hacia sus actividades cotidianas, esto con la finalidad de dejar guardado su vehículo que utiliza habitualmente. Desde las 8 de la mañana el funcionario estatal hizo una primer parada en la escuela primaria María C. Reyes, localizada en los cruces de las avenidas Federalismo y Avila Camacho, según indicó en un punto muy cercano a su casa. Luego de estar cerca de una hora supervisando algunas labores de la escuela y platicando con los padres de familia, Ayón comenzó su camino. El primer reto, cruzar por la zona peatonal de estas dos arterias que suelen ser difíciles para los peatones. Además de saludar a otras personas para poder tener un buen día, el Secretario de Educación hizo una primer parada junto con el personal de la dependencia y con algunos reporteros para probar los tacos de carnitas de un puesto callejero. Ya con las fuerzas restablecidas por el desayuno, que incluyó tacos con tortilla doble y refresco, la caminata hasta las oficinas centrales de la Secretaría de Educación continuó sin contratiempos, salvo algunas pausas para escuchar peticiones de otras personas. Sobre su experiencia, que consideró fue una oportunidad para redescubrir las calles de Guadalajara, Francisco Ayón comentó lo siguiente. Menciono el redescubrimiento de la ciudad porque de repente solemos caminar en plazas comerciales o en jardines, pero no por el tránsito urbano diario. El poder generar esta situación desde mi casa hasta la oficina, me ha generado una situación de bienestar importante con la gente de la propia colonia donde habito y con los propios trancentes que están en la vía. Además del redescubrimiento, el Secretario de Educación reconoció que hay condiciones adversas para los peatones, por lo que no descartó trabajar junto con el Secretario de Movilidad para tratar de cambiar esta cultura desde las escuelas. Habla de nueva cuenta el Secretario de Educación Jalisco. Creo que nos falta un poco de cultura a los automovilistas. Vi varios automóviles tapando la situación de la propia banqueta y creo que es una situación que debemos de trabajar desde la escuela y poderlo generar también a través de los medios de comunicación. El funcionario estatal prometió que el resto de las actividades del día serían a pie, incluyendo el regreso a su casa. Además, dijo que tratará de hacer estos recorridos una o dos veces por semana. Para Señal Informativa, Aníbal Víbar Galván.